Ya llegó la noche, me trajo recuerdos Cuando te robé el sombrero y tú unos cuantos besos Vino a mi cabeza aquellos recuerdos De las polcas que bailamos y de cuando campeleamos Esta hora me mata, te quiero ver Y el celular me grita, escríbeme otra vez Y me acuesto sola y me acuerdo de tus besos Felicitaciones! 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 Esa la actitud, así me gusta. Quiero saber cómo llegaste acá, cómo llegaste a la voz, qué se te dio por participar, cómo te surgió. Bueno, desde chiquita, que soñaba con un formato así, pero como siempre uno piensa que no va a llegar al Uruguay, me participé en otros formatos, no tuve la suerte de quedar y dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados, voy a seguir intentando. Y bueno, finalmente quedé y quiero darlo todo. ¡Hola, Cele! ¡Hola, Valeria! ¿Cómo estás? Bien, ahora mejor. Yo también, recontenta por haberte oído, por haberte escuchado, por haberte disfrutado. Me encantó porque no tuviste necesidad de gran... de nada. Lo hiciste muy bien, con mucho gusto, muy afinada y cuando tuviste que meter la nota ahí arriba, la clavaste de una y salió muy bueno. Sos lo que necesito para mi equipo, lo siento. ¡Ay, Valeria! Bueno, me encanta lo que haces, Selena, donde al equipo que vayas ya estás en la voz, sos bienvenida y es muy bueno lo que haces. Te felicito de corazón. Muchas gracias, Valeria. ¡Qué bonita! ¡Hola, Lucas! También sos lo que necesito en mi equipo. Grabé con Caterine, es un fenómeno también del folclore, entonces es una mistura de folclore que estamos viendo con un poco de cumbia. ¡Buenísimo! Y la verdad que me pone muy feliz. Lo tuyo ha sido fantástico, ¿por qué? Porque conozco esa canción por Caterine, pero tú hiciste una versión fantástica tuya. Muchas gracias, Lucas. Tienes una voz increíble. ¿De dónde viene esa voz? ¿De familia? ¿Cuándo empezaste a cantar? Esas dos cosas quiero saber. Bueno, esa es una larga historia, una oportunidad más para Lucas porque trajo algo importante para mí. De chica siempre soñaba con el canto, iba cantando por la calle, creando canciones que no existían sin saber cómo crear una canción. Pero a los 11, 12 años fui a la fonodióloga porque tenía tartamudez, pero era demasiada y me recomendó cantar. ¿Mirá? Y de ahí no paré más porque empecé a sentir un amor muy profundo por la música y me quiero seguir dedicando a esto. La música sana, la música se viene. La música es terapia, es tanto amor, es tanto amor. Sí, sí. Me alegro muchísimo que estés aquí. Muchas gracias, Lucas. Brindando un show espectacular que disfrutamos todos y saber que es mucho mejor cuando uno está frente a un artista que le costó llegar. Porque uno sabe, como una persona como vos, va a valorar muchísimo todos los logros y por eso estoy seguro que vas a llegar muy lejos en tu carrera. Y ojalá, si llegás muy lejos en La Voz, que así va a ser, sea en el Team Lucas. Ojalá, 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 ojalá. Gracias por venir y bienvenida a La Voz. Muchas gracias, Lucas. Hola. ¿Cuánto va? Hola, Rada. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, me encanta el sombrero. A las órdenes. Ponlo, ponlo. Tremendo. ¡Wow! Ya está. Sos una gran cantante, tenés mucha dulzura, tenés potencia, tenés tempo, tenés todo. Muchas gracias. Muy feliz y aunque no sea yo, tengo que ser yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cele! Es tu momento, ahora sí, para hacer la selección. ¿Con qué equipo te vas a ir? Bueno, vine con algo en la cabeza. Sombrero. Sombrero. Creo que voy a cambiar esa decisión porque yo sé que conecto con la gente que también conecta con mi tierra. Chao. Chao, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. ¿Y quién es? Nos vamos. No sé. Me voy con Valeria. ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo creer! ¿Quién va a escuchar? ¡Eh! Nos esforzamos, Rubén. Nos esforzamos. Como que te hizo el amague. Ustedes que piensan. No, es que te puse el amague. Por favor, Valeria. Te hizo la de Ronaldinho. Es un error. Silencio. Silencio que estoy hablando. Estamos enojados. Estamos enojados. Estamos enojados. El público, ¿qué piensa? El público aplaude. Claro que sí, porque se lo merece. Elena, vamos a trabajar muchísimo. Me encantó. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. La verdad de corazón, bienvenida al Team Valeria. Y lo mejor, vamos a trabajar mucho. Vas a ver, nos vamos a divertir mucho. Vamos, Elena. ¡Chau, Elena! ¡Gracias! ¡Chau, Elena! ¡Chau, Elena! ¡Chau! 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 ¡Chau!